¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que tiene los teléfonos en cabina para comunicarte sobre este tema, 36 47 18 83 31 22 11 90 y el teléfono en WhatsApp que es todo tuyo, 33 10 19 07 12. Y bueno, tengo un saludo hermoso de Jessy Falcón. Jessy, te extrañé, no te ves comunicado, hermosa. Saludos a mis hermanitas Aurora y Susy Falcón, a Eva Sánchez, mi mami y a Toño. Y me manda una imagen de una taza de café riquísima y creo que tiene un hielo. Entonces, bueno, si es un café frío, adelante. ¡Qué maravilla! Alfredo González nos saluda. Alfredo, muchas gracias por estar con nosotros, por estarte comunicando y seguir al programa. Te mando muchos saludos, Alfredo. Y preguntas, ¿quién se ganó las tazas? Se las ganó Gustavo Cuellar. A tus órdenes con la información. Vamos a regresar, le mando saludos a todas las personas que nos siguen a través de YouTube, Radio Mujer 92 7 FM y Facebook Live, Erika Madrigal, espacio, un café contigo. El día de hoy quiero decirle a todo el auditorio que tengo dos combos o dos pases cuádruples. Y estoy mostrándolo en la cámara que nos transmite YouTube, Radio Mujer 92 7 FM. Son cuatro pases para entrar a la FIL. La FIL inicia el día de mañana. Estamos de lujo en Guadalajara. Son dos pases cuádruples para que tú te comuniques y va a haber dos ganadores que se van a llevar los cuatro boletos. Dos pases cuádruples. Necesito que te comuniques al 3310-190712. Y por favor me escribas tu nombre completo y un mensaje que diga, yo me tomo un café contigo y voy a la FIL. Y esa es tu manera de participar. Yo me tomo un café contigo y voy a la FIL. Pensando pues que vayan, Laura, en familia, que vayan, sobre todo que vayan contigo mañana. Porque a las cinco de la tarde, en el stand H7, presentas este bebé hermoso que se llama Amor Incondicional. Este bebé hermoso, así lo has dicho correctamente. Se gestó, no fueron nueve meses, fue más tiempo. Sí, me imagino. ¿Mucho tiempo de amor? Mucho tiempo de pensarlo, de reescribirlo, de volverlo a escribir, de corregirlo y demás. Y tuve un sabio consejo de parte de mi hijo. Y me dijo, Laurita, deja de estarlo corrigiendo y ya atrévete a enviarlo a las editoriales. Atrévete a compartir un amor incondicional. Exactamente. ¿De dónde nace el título de tu libro? Pues, como te estaba diciendo, tiene que ver cuando daba yo mis clases de Kundalini Yoga y en esa preparación también que empecé a dar también las terapias holísticas. El tema fundamental de toda terapia, y tú lo sabes también como psicoterapeuta y gestal además, es el amor. Yo creo que en el 98% de las ocasiones lo que atendemos son temas de amor, falta de perdón, de miedos, de no atreverse. Y pues tiene que ver con el amor incondicional. Cuando venimos a esta tierra, sabíamos que veníamos a desarrollar el amor incondicional. Y se nos olvida, ¿no? Porque vivimos con mucho miedo. Venimos a ser felices también, y también se nos olvida. Nos lleva el ritmo caótico de las ciudades y nos perdemos en eso. Por eso insistir en estar en el aquí y en el ahora, en ese amor incondicional. Y en el bloque anterior tú nos hablabas de esta parte cuando comienzas a trabajar específicamente con las mujeres embarazadas, que entiendo que no es, pues obviamente la única área humana que tú tocas. Porque bueno, como terapeuta y con todas tus actividades, Kundalini y demás, yoga, pues también trabajas con mujeres, con personas, con adolescentes, con hombres que no están embarazados. Sin embargo, tú dijiste algo que parece, querido auditorio, que es muy sencillo, el respirar. Correcto. Y es infinitamente básico. Y yo le lanzo una pregunta al público. ¿Tú realmente vives, sobrevives, respiras y conectas desde la base del amor a la propia vida? Porque bueno, en tu primer capítulo, ¿cómo decretar? Tocas este tema. Háblanos al respecto. Toco de la respiración. No le damos la suficiente importancia a la respiración. Es lo primero que hacemos al nacer y es lo último que hacemos. Morimos, ya se fue. Es la última respiración. Cuando nos pregunta ese consejo kármico de ángeles, arcángeles y maestros ascendidos, que si queremos venir a esta tierra, es como si nos pasaran una película de lo que va a ocurrir en nuestras vidas, lo que vamos a vivir, y contestamos que sí. Y entonces, bueno, ya nacemos y es la primera respiración. Bueno, he observado y bueno, se sabe que entre más estresados estamos, la respiración se va cortando y por eso muchas veces cuando la gente le digo, respira profundo, no saben respirar profundo. Una respiración profunda se lleva al vientre, al ombligo, y no es que físicamente se lleve a ese ombligo. Estás llenando toda tu capacidad pulmonar y energéticamente estás llevando esa respiración al ombligo y a tu segundo chakra, que está tres dedos abajo de ese ombligo. Energéticamente lo estás haciendo. Y como mencionaba, respirar expande tu campo electromagnético, tu aura. Te iluminas, te llenas de luz. Cambia en ese momento. Con que hagas tres respiraciones profundas. De hecho, si me permites, Erika, te puedo guiar. Vamos a corte después del corte. En un momentito lo vamos a hacer en el siguiente bloque, con todo gusto mi querida Laura, porque en este momento invitamos a todo el auditorio que se quede con nosotros y se comunique a un café contigo, Sebastián Yatra, bueno, él respira profundo porque nos dice que no hay nadie más. Soy Erika Madrigal, regreso. Regresamos después de esta breve pausa musical y estoy con Laura Hernández en la presentación de su libro maravilloso Amor Incondicional. Laura, tenemos un saludo. Mercedes García saluda al programa, saluda obviamente a la invitada y dice excelente programa. Muchísimas gracias, Mercedes. Jessy Falcón nos manda una tacita de café que dice, haz café, no la guerra. Bueno, ¿qué les digo? Es mi talón de Aquiles. Jessy, te mando un gran abrazo. Y Betty, Betty por el Facebook Live nos pregunta sobre la técnica de respiración que quedó pendiente, Laura, en el bloque anterior. Adelante, por favor. Con mucho gusto. Pues vamos a conectar con nosotras mismas, con nosotros mismos. Siéntate donde estés, en tu coche, en tu casa. Siéntate perfectamente. Coloca tus pies en el suelo, bien plantados sobre la madre tierra. Crece tu espalda, tus manos sobre tus muslos. Entreabre tus labios. Y ya deben estar tus ojos cerrados. De no serte fácil respirar llevando esa inhalación hasta tu ombligo, pon tu mano en el ombligo, tu palma, para que sientas cómo crece ese vientre. Todos seguramente han visto cómo respira un bebé y se ve cómo sube y baja esa pancita. También así respiras cuando estás dormida, dormido. Y con tres respiraciones largas y profundas, te ubicas en este aquí y ahora. Así es que vamos a hacerlo. Cierra tus ojos, relaja tus hombros, aleja esos hombros lo más que puedas de esa cabeza. De esa cabeza. Y vamos a inhalar, llevándolo a tu ombligo. Y exhalas también por nariz. Inhalas por nariz. Y exhalas por nariz. Lo más largo y lo más profundo que puedas hacer esta respiración. Enhalas por nariz. Gracias por ver el video. Mantén tus ojos cerrados y date cuenta cómo te sientes después de hacer estas respiraciones largas y profundas, llevándolas a tu ombligo. Si no te fue fácil respirar hacia tu ombligo, practica en la noche cuando ya estés recostado, recostada en tu cama. Y practica llenando esa pancita con ese aire y vas a ver cómo te vas a dormir hasta más pronto de lo que esperas. ¿Respiraste, Erika? ¿Cómo te sientes? Es muy relajada. Tuve que abrir los ojos, mi querido auditorio y querida Laura, porque dije, ¿qué tal si nos mandan a corte? Fue tan delicioso. Querida auditorio, yo confío que hayamos aprovechado un breve instante de vida, de amor incondicional, de forma individual, para llevar esta respiración de una forma distinta. Es tan radicalmente opuesto el efecto que hay en el cuerpo cuando se exhala el aire por la boca que cuando se exhala por la nariz. Tiene un efecto importante, energías, movimientos y también lo tengo que conectar. Bueno, creo que hasta mi voz se relajó. Cambia, cambia, cambia la voz y más cuando traemos, bueno, es viernes, viernes a las 7.40 a la tarde de un 23 de noviembre. Cambia, yo lo disfruté y estoy segura, querida Laura, que muchas personas de nuestro auditorio que lo hizo, lo disfrutó. Y les pido que por favor no lo manifiesten al WhatsApp 3310-190712. Betty, por aquí consentida, como consentimos a todo el auditorio, una técnica importante. ¿Qué tanto efecto tiene en el cuerpo, en la salud, en las consecuencias y en los impactos que el no respirar de forma asertiva, adecuada, llevar este oxígeno real le da a la persona? Físicamente estás generando salud, obviamente porque estás llenando de, no es que no quiero hablar, primero es físicamente, o sea, estás oxigenando tus glóbulos, tu sangre, ¿sí? Estás ayudando a ese sistema inmune a que se tranquilice y digo que se tranquilice porque está muy correlacionado sistema inmunológico con el sistema nervioso. Y vivimos escalando de un hilito ambos sistemas, querido auditorio. Yo por eso amo el café, aunque bueno, también el café será tema de otro programa. El día de hoy yo te pido que tomes ese aire desde lo más profundo de tu ser y disfrutes esta deliciosa melodía. Esa mujer, Roberto Carlos Alejandro Sanz. Soy Erika Madrigal. Regreso. Tengo la mirada triste desde su partida Agarró lo que tenía y me lo arrebató Tengo en la cartera mía su fotografía Y una huella de sus labios en el cuello me dejó Regresamos a tu programa Un Café Contigo Y bueno, el tiempo ya saben que cuando es incondicional para nosotros vuela Laura, si me permites, nos manda por ahí unos besitos lindos Mercedes García, gracias porque te gusta el programa Betty, Betty Bermúdez Bueno, Betty, ¿qué te digo, Betty? Nos mandó un mensaje que, si me permite, Laura, voy a leer Porque lo mandó con todo su corazón y se lo comparto al auditorio Gracias por enseñarme a darle vida a mi vida Igual que tú, Erika, me relajó este ejercicio Betty, ¿verdad? Betty Bermúdez Betty, muchas gracias por tu comentario de gran profundidad Vida a tu vida Así es, respirar es generar vida Y en mi libro hablo, le dedico solamente unas páginas Sobre los beneficios, sobre el respirar Y digo, esta respiración fue muy simple Porque, por ejemplo, en Kundalini Yoga hay diferentes respiraciones Puedes respirar 4, 4, 4, o sea, inhalando en 4, exhalando en 4, sosteniendo en 4, puede ser hasta 8 tiempos La respiración de fuego Que también ayuda a energetizar tu sangre y a energetizarte a ti Pero, bueno, no vamos a ahondar en tantas respiraciones Porque idealmente es que en tu vida diaria estés donde estés, en el coche, en el tráfico, en tu oficina, en tu casa, antes de comer Con que hagas 3 respiraciones, que ya lo sintieron Espero que muchas personas nos hayan acompañado Estoy segura de que sí Logres esa quietud Donde estés, 3 respiraciones y nadie se va a dar cuenta No necesitas ni hacer mudras, ni nada Y respirar y te estás aquietando Y estás generando salud, tanto física como energética Y tiene un impacto Tenemos otro WhatsApp, Laura, antes de hablar de los impactos La terminación 6-3, no tengo tu nombre para enviarte saludos Dice, muy relajante, casi me quedo dormida Súper a gusto, la importancia de la respiración Y manda una carita de, pues, de mucha satisfacción Laura, obviamente, es tan, tan necesario que más adelante le dediquemos un programa A la respiración, a las técnicas, a toda esta valoración Que no sólo a nivel respiración, como oxígeno y torrente sanguíneo y todo el efecto Sino a nivel emocional, físico Y bueno, tengo que decirlo porque si no se me atora A nivel existencial, trascendente ¿Qué le brinda a mi vida el saber respirar adecuada y asertivamente? Para eso, evidentemente, quisiera que tocáramos la parte de una mala respiración Un mal cuidado Cuando no hay un amor incondicional para la persona A sí mismo ¿Qué viene? ¿Qué se presentan? Aparecimientos, enfermedades ¿Cómo hay impacto en mi vida y en mi cuerpo cuando no atiendo esta parte? Bueno, el hecho de no aquietarte De no ubicarte en este aquí y ahora No puedo decir que vas a generar algún síntoma o alguna enfermedad Porque realmente nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro bagaje de vida Lo que eres el día de hoy son todas tus experiencias de vida Desde bebé, porque además nacer ya es un cambio en nuestra vida y nos afecta Cada cambio, desde los niños, gatear la dentición, empezar a ir al baño, el pañal O sea, todo el proceso del bebé, todos esos son cambios que aunque como humanos sabemos que venimos a experimentar Definitivamente van a tener un impacto energético y después físico Y lo sabes también tú Porque Vamos a decir, si al niño se le está presionando para que aprenda a ir al baño Que es en la edad de los dos años Eso afecta también en su etapa sádico-anal Pero yo no voy a profundizar en psicología porque no soy psicóloga, soy terapeuta holística ¿Y por qué terapeuta holística? Porque veo en mis terapias la parte holística de la persona O sea, veo a Erika, a la mujer, Erika, a la madre, Erika, a la profesionista Erika, si está casada, soltera La parte holística es qué emociones tienes que te están afectando en este momento en tu vida ¿Sí? Qué parte física, o sea, estás enferma o qué síntoma tienes O vamos a prevenir esas enfermedades descubriendo qué emociones tienes guardadas Y la parte mental, que es también muy importante ¿Qué estás decretando? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Sí? Entonces, por eso es que mi terapia es una terapia holística Abarcando todos estos puntos Me preguntabas por la respiración ¿Qué importancia tiene? Bueno, yo creo que por la vida muchas personas van respirando mal O sea, ni se fijan cómo respiran y no quiere decir que con eso se van a generar una enfermedad Pero sí, el hecho de ahora que ya aprendieron Pues sí hacer esos segundos Porque ni siquiera son minutos Digo, idealmente respirar tres minutos Mínimo es esencial Pero de la vida diaria recomiendo tres respiraciones profundas en cualquier momento del día Y que este hábito sí deja una secuencia a nivel emocional, a nivel conductual Porque cuando tú conectas con una respiración como ahorita nuestro auditorio no lo permite Claro que hay un cambio y una trascendencia energéticamente en el ser Y evidentemente en lo que impacta en su entorno Laura, nos preguntan a María Bueno, es un comentario Dice, siempre medita antes de dormir al principio Es complicado Pero luego le agarro la onda y lo disfruto Y obviamente Ana María nos manda saludos Ana María, muchísimas gracias por tu comentario Mira, meditar, las personas escuchan meditar Y da miedo Yo lo que he hecho ya de escuchar la palabra meditar Dicen, híjole, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a poner mi mente en blanco? No hay forma de poner la mente en blanco La recomendación es Deja pasar tus pensamientos y no te detengas con ninguno Solamente déjalos pasar Y lleva tu atención a tu respiración Cómo estás inhalando y cómo estás exhalando Es lo único que se recomienda para meditar Puedes meditar con mantras Con un solo mantra Pensando en 1, 2, 3, 4 A mí no me gusta mucho esto de estar contando Porque pues ya estás contando Es parte racional Matemáticas Pero no te detengas en ningún pensamiento Porque además la cabeza O sea, nuestra mente no deja de pensar No se detiene Tenemos, no sé Olvidé hasta el número de pensamientos Que tenemos en un segundo Y te puedes ir de repente Piensas en una silla negra Y ya de ahí te fuiste Si te había sentado en un sillón negro En un avión O sea, no No te detengas Escucha y siente tu respiración Cómo entra tibio ese aire Si dices está frío Está tibio Está cálido Como yo te pido que en este momento Le tuve que tomar la palabra Querido auditorio A Laura Yo no quiero No quiero de verdad Que el programa El reloj nos gane Pero cuidado con el corazón Alejandra Guzmán Y un café contigo Se quedan a tu lado Regreso